Justo Julio habla de FM Candela. Misiones prácticamente es muy complejo decir qué es Paraguay, qué es Brasil y qué es Argentina. Ellos dicen que son hermanos que están divididos por ahí. Y empezaron el trabajo con Paraguay. Empezaron de la peor manera, como fue, a las puteadas. Porque las radios comunitarias de una orilla y de la otra se interferían. Y con FM Candela fue la primera. Que empezaron reputeando... Muchas gracias por el tiempo que estamos compartiendo acá. Mi nombre es Javier Obregó, soy de la ciudad de Posada. Quería hablar más el chico. Y después Javier dice que le da miedo la cámara. Bueno, y después de este encuentro que no fue el más feliz, no solo acomodaron frecuencias, sino que empezaron a hacer producciones compartidas. Y hoy laburan con la red de 200 radios comunitarias de Paraguay. Me parece que es interesante. No sé si del video tienen alguna pregunta puntual. Qué calladitos que están. A mí me dijeron que había gente que tenía ganas de poner una radio, que quería migrar, que tenía necesidades para la radio. Nada. Qué cagones. Muy bien, muy bien. Vamos. A ver, el tema de streaming. Vamos a separar. Esta herramienta no se ocupa del streaming. El streaming, los chicos están usando una máquina que no es muy grande. Están usando recién, ahora están usando algo un poco más que un Pentium 3. Están usando una solución bastante conocida de software libre que se llama Icecast. ¿Sí? Usan Icecast. Lo que está bueno es, esta herramienta es un software de automatización. Un poco los chicos lo dicen, no lo dan a entender. Todos sabemos, o algunos seguro saben, para automatizar una radio podemos también usar un reproductor de MP3 o GG, el que nos guste. Armamos una lista de temas, lo disparamos y tenemos el tiempo que hayamos contemplado. Lo que hace una herramienta como esta es permitirnos meter separadores de forma automática. ¿Qué es el tipo de sá. Exacto. Trabaja, digamos, otra cosa que por ejemplo pusieron, ellos trabajan con la FM Libertador. Entonces, muchos de los que tiene el software fueron requerimientos de esa radio comunitaria. Por ejemplo, esa radio comunitaria levanta varias veces al día a madres. Entonces, la herramienta tenía que tener la opción de que en la lista yo puedo poner fácil o un tema, o un podcast, o un streaming de otra radio. Ahora, después de la salida, yo la puedo mandar o a antena, videotransmisor, o la puedo mandar a un Icecast y hacer streaming. ¿Pero que tenés que tener algún cliente que corra que suba a su pedón? A ver, el cliente de streaming lo tenés siempre. Vos al programa que usas para streaming le das una entrada de audio y le das la salida donde estás publicando. Y salgo hacia el servidor que tenga juez. Exacto, el servidor lo podés tener adentro o afuera. Sí. Digamos. Si vos venés contactado afuera o buscas a un Icecast libre, subís ahí y le harías un streaming. Sí. Vos, siempre que usas un streaming, le estás dando un origen de audio y del otro lado te lo replican. En el caso puntual de esta radio, ellos tienen armado todo por red. Tienen un servidor central de streaming y es donde está toda la música de la radio, las tandas, los separadores. Y desde operación lo que se hace es que cada programa tiene una carpeta adentro del servidor y levanta los archivos del mismo servidor donde se está haciendo el streaming. ¿Y desde ahí radian a un servidor que reproduce o ellos salen hacia los que los sintonizan? A ver, ellos tienen antena. Y la parte del streaming la verdad no les pregunté si usan todo el ancho de banda propio o lo replican. En el caso puntual de esta radio no lo sé, porque la verdad sinceramente no es el área que a nosotros nos interese. Nosotros lo que estamos haciendo lo tomamos de dos caminos. Por un lado es, teníamos la problemática de pueblos originarios y algunas radios comunitarias que se acercaron al INTI y dijeron Che, tenemos un convenio, me dijiste que te voy a ayudar, quiero Somos Barribe para Radios. Y por otro lado tenemos a esta cooperativa que está desarrollando, a la cual nosotros le damos asistencia técnica. Los acompañamos en lo que serían buenas prácticas en cuanto a liberación de código, en cuanto a uso de repositorios. Y le damos el acompañamiento que le puede dar el Estado. Ayudarlos para que por ahí, por ser cooperativas, no los marginen, ofrecerles recursos técnicos, poner técnicos nuestros a disposición de ellos. ¿Y cómo es el software libre? El software es GPL, tiene licencia GPL, si alguien tiene dudas, la GPL es la licencia más famosa del software libre. Las locuciones son bajo licencia Creative Commons, porque no es algo que sea de ellos, es de los locutores. Hay algunas que por ahí estarán con licencia full libre y otras no. El software en este momento no está para descarga, porque está en lo que se llama beta. Está en etapa de desarrollo y prueba. La hoja de ruta, si todo viene más o menos como está pensado, para última semana de abril, primera de mayo, vamos a tener lo que se llama un release candidate, una versión candidata a usarse. ¿Escolamente se podrán usar la versión de última versión beta tester? A ver, el tema beta tester, por las dudas, amplío. Beta tester se le dice a la persona que prueba algo, que prueba una herramienta. La cooperativa es muy chica. En este momento, si nosotros abrimos el beta test a radios, así a granel, lo que vamos a hacer es que la versión que hoy vamos a tener para mayo, la vamos a tener para agosto. ¿Por qué? Una de las problemáticas que tienen la mayoría de las radios comunitarias es que no tienen personal técnico calificado. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo le voy a dar el soft a una radio que, con la mejor onda, lo va a querer probar, pero va a terminar llamando a la cooperativa para decirle, puse un CD y no me lo lee. O le va a decir, la herramienta falló. ¿Y cómo falló? No, no sé, dejó de andar. En esta etapa de beta vamos a trabajar con muy pocas radios, donde haya alguien técnico que conozca bastante de software libre y si sabe programar, mejor. O sea, que pueda devolver un reporte de calidad. ¿Y cuando esté en release? ¿Cuándo esté en release? Sí. Cuando esté en release va a estar para bajárselo. Van a tener repositorios públicos para que los que desarrollan puedan bajarse el código, modificarlo a gusto y piachere. Como dije, sale bajo GPL el software. Más libre que eso, no hay. Se está trabajando también en los manuales y en las capacitaciones. Y la idea también es la misma. Capacitación, que la cooperativa dé acompañada por el INTI, va a estar documentada y con licencia libre. O sea, ¿la querés bajar? Bajala. O sea, usala. Da tu capacitación. Los requisitos de equipo, como decían los chicos, está pensado para radios comunitarias chicas, que a veces a duras penas se tienen un Pentium 3. Esto yo te lo pregunto para una escuela, que vamos a contar. Sí. Por ejemplo, esto ya va más anécdota. Una de las cosas que a ellos les genera una disyuntiva es el módulo que levanta el streaming de otra radio. Ellos dicen, si por un lado para cuidar la calidad de aire tendríamos que estar mirando muy rápido que no se haya caído el vínculo de Internet. Ahora, si yo miro muy rápido, digo, abajo de un segundo o a un segundo, consumo mucho procesador. Entonces una máquina vieja no va a andar. Entonces, por ejemplo, hasta en esos detalles se están laburando. De decir, bueno, prefiero quedarme 7 segundos con un bache de aire, pero priorizar que una máquina vieja se la banque bien. ¿Alguna pregunta o duda? Bueno, entonces lo vamos a llamar a Ezequiel. Bueno, no lo veo. Bien, capacitaciones. Por ahora estamos pensando en dos grupos de capacitaciones. Una son las que desde el INTI estamos armando con Farco y con Amarco, que podríamos decir que a modo de spoiler de película va a ser algo lanzado desde el INTI como capacitación para radios comunitarias. Donde a cada agrupación grande de radios comunitarias le daremos un cupo y también dejaremos cupo abierto por si hay radios que no están enmarcadas en ninguno de los grupos, si quiere, se puede acercar. Y por otro lado estamos trabajando, y por allá atrás está François, que es el que estuvo trabajando conmigo en eso. Allá levanta la mano a él. Con él estamos viendo cómo vamos a hacer capacitaciones para las radios comunitarias que están en escuelas. ¿Sí? Para no mezclarlos tantos. Porque son otras necesidades... El público por ahí está medio misturado, pero son otras necesidades. Las capacitaciones las vamos también a dividir, cada capacitación, en dos tandas. Primero vamos a trabajar para que todo aquel que va a operar la radio sepa usar un escritorio libre. ¿Sí? Partimos de la base que pueden ser usuarios del sistema privativo de la ventanita o gente que jamás tocó una PC. Esos son más fáciles porque no están contaminados. Entonces, la primera capacitación va a ser ok, aprende a usar un entorno libre, manejate, sabés hacer una carpeta, copiar, usar un procesador de texto, navegar. Y después viene el módulo de más o menos 8 o 10 horas que no es que va a estar centrado en aprender a usar libre radio. Va a estar centrado en aprender a usar recursos de software libre para producir radio. Incluido libre radio. La idea es que ahí se pueda ver desde todas las opciones que hay para armar una lista y salir en automatización. Se puede ver Audacity, que es una herramienta que sirve para editar. Y eso, ver todos los recursos que podemos tener con software libre para producir radio. Y esa parte de la capacitación, por lo menos las primeras, la van a dar los chicos de Libertics. No se ha escuchado, perdón. Mirá, yo creo que la primera, por ahí en dos, tres meses, la estamos lanzando. Pero si vos querés hacer algo antes, podés acercarte, podés molestarnos, ayudarnos a conseguir recursos, plantear ideas y capaz que salga antes. Las capacitaciones están pensadas a muy bajo costo. Para que se puedan replicar. Y desde el INDI nosotros tenemos un área importante que la queremos mucho, sobre todo desde el software libre, que es la de apropiación colectiva. Con lo cual, la mayoría de las cosas que hacemos desde el área de apropiación colectiva, todo lo que es el área social del INDI, las hacemos en la dinámica de formador de formadores. No queremos repetir 27 cursos del INDI. Queremos dar uno o dos, hacer transferencia tecnológica, y que después haya otros formadores que lo repliquen. Bueno, si no hay más dudas, les agradezco la atención, los saludo, y vamos a ver si nos encontramos al Ezequiel. Ezequiel ahora nos va a contar sobre la conferencia internacional de software libre, que se va a hacer dentro de poco. Toma coraje, toma coraje. ¡Hala, mierda! Bueno, les paso a Martín entonces. Gracias, a la Ailina. Muchas gracias. Ponemos esto. A ver, enséñame esta cosa.